Ideas canceladas en Deadpool and Wolverine. En los últimos días hemos estado recibiendo bastante información sobre Deadpool and Wolverine, más específicamente algunas de las ideas o escenas que inicialmente se tenían para la película, pero las cuales se terminaron descartando, desde más cameos como el de Ghost Rider o los Cuatro Fantásticos, hasta una escena de Wolverine bailando desnudo al estilo del Gran Showman. Así que hoy en este video haremos un repaso de las ideas eliminadas de esta cinta, por lo que sin más que agregar, comenzamos. Cabe mencionar que esta información se ha ido revelando gracias a declaraciones de Ryan Reynolds, otros miembros del cast y algunos insiders. Así que empecemos por los cameos que no se concretaron, uno de ellos siendo la aparición del Ghost Rider de Nicolas Cage. Ryan Reynolds comentó que sostuvo conversaciones con Cage para que tuviera aparición en la cinta, sin embargo, aunque el actor se mostró entusiasmado, la aparición del espíritu de la venganza no se concretó, debido a que no pudieron cuadrar sus agendas de trabajo. Asimismo, los Cuatro Fantásticos iban a tener una aparición más significativa en la cinta, ya que Ryan Reynolds reveló que una de las ideas tempranas del guión de la película era incluir la aparición de la infame versión de los Cuatro Fantásticos de 2015, pero mencionó que si bien esta idea se discutió, al final no se logró llegar a nada por lo que se terminaron descartando estos cameos. Sin embargo, sabemos que su aparición se hubiera dado como personajes eliminados en el vacío, y Deadpool al conocerlo se hubiera burlado de su fallida película. Pasando a las escenas que no llegaron a concretarse, tenemos una donde veríamos una versión de Wolverine fusionada con el Gran Showman, haciendo un número musical al estilo The Greatest Showman. Lo curioso de esto es que en esta escena veríamos a Hugh Jackman cantando y bailando completamente desnudo, esto con el fin de afianzar la clasificación R de la cinta y que a Disney ni se le ocurriera cambiársela. Sin embargo, por obvias razones, esta idea fue una de las pocas cosas que Marvel Studios rechazó para la película. Esto fue revelado por Hugh Jackman, quien dijo que él no hubiera tenido problema en filmar esa escena, y mencionó que esa secuencia la hubiéramos visto durante el montaje cuando Deadpool está visitando diferentes universos buscando al Wolverine perfecto para reemplazar al suyo. Aunque sí tuvimos una referencia al Gran Showman, ya que se reveló que una de las tantas variantes de Deadpool que vemos en el tercer acto lleva un atuendo muy similar al de Hugh Jackman en The Greatest Showman. Otra escena que también tiene que ver con Wolverine, y la cual sí se llegó a filmar, pero terminó siendo recortada al final. Es una donde veríamos a varios agentes de la TVA luchando contra Deadpool y Wolverine en el vacío, lo interesante de esto es que uno de los agentes iba a ser una variante de Logan, la cual fue interpretada por el actor, Ruff McElhenney, un gran amigo de Ryan Reynolds, y quien recientemente vía Twitter compartió esta imagen con un texto de broma preguntando qué había pasado con su cameo. Ahora, esto no tiene nada que ver con el material eliminado de la cinta, pero sí es un dato bastante curioso, ya que el creador de Deadpool, Ruff Liefeld, en días recientes habló sobre el cameo de Lady Deadpool en la película, y cómo le pareció poético que Blake Lively la haya interpretado, ya que dijo que en 2010, cuando creó a Lady Deadpool, tomó de inspiración la imagen de Blake, ya que él y su esposa eran muy fans de Gossip Girl en aquella época, recordemos que Blake Lively era la protagonista de esa serie. Pero continuando con el material eliminado en las últimas horas, el insider My Time to Shine, ha revelado que originalmente la trama inicial de Deadpool and Wolverine iba a ser muy diferente, ya que estaría más ligada a Avengers Kang Dynasty, y si bien lo que se menciona no está confirmado, si hace sentido con la trama original para Avengers 5, y con la forma en cómo Marvel Studios estaba vendiendo Deadpool, debido a que en su momento se dijo que esta cinta sería la antesala de la dinastía de Kang. Lo que menciona el insider es que Deadpool and Wolverine iba a comenzar con la TVA arrestando a Deadpool por jugar con la máquina del tiempo de Cable, al final de Deadpool 2. Estando prisionero en la ABT, Wade escucharía que están reclutando a seres de anclaje para formar un equipo de héroes que le haga frente al consejo de Kang, y uno de los seres ancla que están buscando traer es una variante de Wolverine. Esto motivaría a Deadpool a escapar ya que su sueño siempre había sido tener a Logan como su mejor amigo. Al escapar Deadpool logra encontrar a la variante de Logan, que la ABT estaba buscando y lo lleva a su universo, donde le revela que durante años intentó que fueran mejores amigos, pero debido a que el Wolverine de su mundo murió nunca pudieron serlo. A partir de aquí la trama sería bastante similar a lo que vimos en la cinta que si llegó a cines. Deadpool y Wolverine comenzarían un viaje multiversal que los llevaría al vacío, donde también se cruzarían con Cassandra Nova y el resto de variantes que vimos en la película. Sin embargo la cinta hubiera tenido un final diferente, ya que el final original era la post-créditos donde Deadpool muestra como Johnny Storm se insultó a Cassandra Nova deslindándose de la culpa por su muerte, y la escena post-créditos original era Deadpool regresando a la Torre de los Vengadores para solicitar su ingreso al equipo, pero en lugar de ser entrevistado por Happy lo hubiera hecho Tony Stark, quien también lo terminaría rechazando, pero al final el guión fue modificado por los problemas que ya conocemos. Por el momento estas son todas las ideas o escenas eliminadas que se han revelado de Deadpool and Wolverine, pero seguramente con el paso de los meses irán saliendo más detalles, así que habrá que estar pendientes, por ahora cuéntenme. ¿Les hubiera gustado que algunas de estas ideas si llegaran al corte final? ¿O consideran que es perfecta tal y como llegó a cines? Los leo en comentarios. ¡Bye!